¡Hey! ¡Buenas noches! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenas noches! ¡Madre mía! ¡Qué noche más oscura y lúgubre! ¡Hace Murcia! ¡Sí! ¡Y calurosa! ¡Calurosa sobre todo! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¿Las dos de la mañana? O sea, de la noche... ¡Las dos de la mañana! ¡30 grados! ¡30 grados! Ola de calor en Murcia, insoportable, no se puede dormir, no se puede respirar, no se puede hacer nada. Pero sí se puede hacer una maravillosa ruta de senderismo. Ya que no podemos dormir... Ya que no se puede dormir en Murcia, pues nos vamos a andar. ¿Y a dónde? Pues... al relojero. A un sitio que no conocemos. El pico de relojero, con sus 609 metros, sus antenas puntiagudas, sus vistas, sus árboles... ¡Todo! ¡Todo! Pues eso, nos encontramos... como veis... No, no lo ven, no lo ven. No, no lo ven mucho. No lo ven, no pueden ver nada. Pues nos encontramos aquí en el centro de visitantes del Valle, otra vez. Y la ruta de hoy, pues... es subir al relojero por el Sequén. Por el Sequén, por donde hemos subido en bici siempre, de noche. Pero es que hemos subido nocturno y andando, hemos subido andando. Hemos subido nocturno, hemos subido nevando, hemos subido diurno, hemos subido... Haciendo senderismo, pero por el cerrillar y todo eso, pero diurno. Y dimos más vueltas. Sí. Y esta vez es nocturno, 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 pero ruta de senderismo nocturno. A ver, la primera ruta de senderismo nocturno que hacemos. A ver cómo sale la cosa. Por eso hemos aprovechado un sitio que ya nos conocemos un poco para... Claro, para... Pues que... para no perdernos. Así que... Esperamos que os guste y vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, pues subiendo, subiendo por el Seken hemos llegado a donde vídeos atrás ya llegamos, Antonio y yo, aquí, a las minas del cerrillar, aquí a la gruta de las minas del cerrillar, una pasada, pero esta vez es ruta nocturna, ¿no? Nocturna y... ¡Nocturna! Ruta nocturna. Con nocturnidad y alevosía. Esta vez ruta nocturna. Y vamos a meternos dentro y vamos a echar un vistazo. Lo que hay dentro ya lo habéis visto, pero así de noche y tal, tiene su encanto también. Siempre. De noche, su aquel. Su intríngulis. Vamos para adentro. Sí. Tenemos los focos preparados a todos, pero vamos para adentro. Vamos a ver que no hay miedo. Que para noche y noche no hay nada adentro. Voy a atarlo. Voy a atarlo. ¡Hala! ¡Entro! ¡Suscríbete al canal! 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 coronamos por la noche pero esta vez ha sido andando ha andandito hace una humedad bastante grande ya podéis observar no se ve Murcia desde aquí porque la humedad lo impide hay como niebla veis nuestra sombra ahí detrás en la nube y ya está está todo pescado vendido ya si es una ruta la ruta ya está ya archiconocida vamos a bajar por el mismo sitio por el mismo sitio donde hemos subido por el sequén pero esta vez a toda velocidad no, porque no se puede pero bueno las 5 menos cuarto de la mañana las 5 menos cuarto de la mañana y aquí estamos aquí se está más fresco que Murcia hemos venido aquí buscando el fresco del verano y parece que lo hemos encontrado parcialmente bueno pues lo que hay vamonos pa Murcia ya que por lo menos a ver si podemos dormir algo si se ha bajado algo la temperatura los 30 grados que hacía esta noche y si no por lo menos ya estamos cansados pa dormir ala vamos pa bajo no vamos pa bajo opa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, no podíamos acabar la ruta sin nuestra confitería favorita, Reina. Aquí en la carretera de Alcantarilla. Ya está amaneciendo, está amaneciendo. Hemos empezado a las 2 de la mañana y ya está amaneciendo. Bien, bien. Bueno, con este par de unos de chocolates, vamos a despedir la ruta de hoy, que ha sido bastante buena. Nos lo merecemos ya. Sí. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Y si os queréis suscribir a mi canal, pues... ¡Suscribiros! Un saludo y nos vemos la próxima.